hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un par de revistas y unos gráficos que me he comprado este va a ser el año como como dice una amiga mía el año del gráfico mirar que me encantan los kits que tengo un montón y que voy a seguir bordando pero es que desde que descubrí el cross este saga estoy súper alucinada con él y entonces todo lo que pueda hacer con esta aplicación genial y me he cogido unos cuantos unos cuantos gráficos más algunos de ellos ya tengo separados los hilos os los voy a enseñar luego pero primero os voy a enseñar un par de revistas que me tienen locas sabéis que yo comparto afición tanto del punto de cruz como del password y me gustan por igual una me gusta para unas ocasiones y otra para otra y entonces os voy a enseñar una de punto de cruz y otra de password y luego os enseño los gráficos que me he comprado nuevos y de los que ya tengo en algunos de ellos tengo separados los hilos vale bueno pues empezamos con la de password en casa es una revista que está genial porque la verdad que por el precio que tiene es un precio que tiene que ponerlo primero y os voy a bajar aquí ahí 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 estáis bien así vale bueno pues es esta revista mirar qué chula ya simplemente con la palabra hay en los tipos de diseños diferentes invita ya todo primavera total es password en casa es una revista que está genial porque la verdad que por el precio que tiene en españa 7 7 50 pero con todos los proyectos y lo pueden si te pones a comprarlo en kit de password que yo suelo comprar bastante no tiene ningún o sea ni comparación vale viene 14 proyectos y normalmente cuando tú vas a una feria de creativa de la feria de password siempre lo cada proyecto no baja de 15 20 euros entonces yo creo que nos 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 sale a cuenta bueno pues voy a esta ya os la enseñe es la country moments que es genial ya merce hizo esta ovejita que a mí me encantó a ver si me pongo y la hago y lis y yo quedamos en hacer alguna más pero de momento estamos ahí que no que no tenemos tiempo bueno pues aquí nos ponen todos los proyectos que hay aquí nos pues nos hablan de tiendas un poquito y aquí empiezan mirar qué proyecto tan chulo los tulipanes y las flores mirar qué bonitos son preciosos son luego te vienen las explicaciones y todo pero estos bloques bloques que ves así se puede hacer hacer para un mantelito se puede hacer para por ejemplo hacer una colcha y para que sea la colcha nuestra de primavera ir juntando estos bloques pues con otros a lo mejor de punto de cruz y hacemos una colcha se pueden hacer tantas cosas con ellos mirar qué monos se puede hacer solo uno porque esto va bloque a bloque esto va así puedes hacer solo uno de estos para una bolsa de proyectos se puede hacer ves aquí te vienen todas las explicaciones y luego nos viene este pues para hacer un cuadro es muy sencillo pero bueno tienes un cuadrito hecho por ti de un paisaje primaveral y no se tarda tanto por ejemplo como él con el punto de grupo si quieres tener algo también de satisfacción rápida estos me encantan estos me encantan las casitas todo lo que viene de password se puede hacer como vosotras queráis vale aquí yo estoy ponen el ejemplo de cómo están los bloques hechos hay cuatro diferentes aquí y cuatro dice y no tres diferentes aquí y luego tú los puedes combinar como tú quieras ya os digo que vale para infinidad de cosas mirar pues para una bolsa de proyectos por ejemplo este quedaría precioso y luego juntar algunos por una cama mezclando estos con los tulipanes eso sería maravilloso muy bonitos la verdad casitas de pájaros bueno aquí te va explicando cómo hacerlo para una bolsa para una tote bag de estas que se llevan tanto mirar por ejemplo aquí ves una tote bag primaveral total estas van con aplicaciones veis qué chulo el pajarito las flores y tienes una bolsa de primavera preciosas esto también es algo muy práctico usar un bastidor para poner nuestras cositas ahí colgando yo no descarto hacerme uno y queda tan chulo las cosas así que uses más teniéndolo al lado de la máquina mirar qué vintage todo qué chulo bueno aquí nos vienen las explicaciones esto es mira la librería del salón son bloques y yo creo que supongo que tendrá aplicación también porque me imagino que todo esto es aplicación y mirar qué chulo esto puede ser para adornar en el salón o puede ser para hacer una colcha también es preciosísima lo sujeta libros es muy chula veis aquí viene como decorando al lado de una ventana está genial esta es ya un poquito complicada vale bueno aquí nos vienen todos los gráficos mirar un un cojín y qué bonita para ar es un tope de puerta un tope de puerta así las puertas no se cierran es un tope de puerta de estos que luego se rellenan con algo de peso me encanta aquí open abierta que se puede hacer un cojín perfectamente también mira de estos puede ser también tela de la vaquera está muy bien esta revista bueno aquí explicaciones a mirar aquí el tope de puerta es que mirar es más largo vale no es sólo la parte que os he enseñado otro tope de puerta una casita de pájaros también chulísimo este me encanta el gatito este me encanta mirar qué cosa más mona para adornar nos dice que es fácil y también es un tope de puerta pero qué mono graciosísimo el gato bueno aquí los patrones este otro tope de puerta es que claro en primavera se abre mucho ya las puertas hay corriente este chulísimo también de la casita este lleva como fieltro me dan si es fieltro precioso esta es una cesta conejito y cesta ratón no no osito y conejito joe no acerta conejito y osito para guardar nuestras telas y todo qué monería pues una de estas quiero hacer no sé si hacer un tutorial pero quiero hacer una cesta para para los hilos de la máquina y todos bueno que no digo lo que quiero hacer porque cada vez que digo que quiero hacer algo salen por ahí corriendo haciéndolos así que mejor no voy a decir lo que es lo que me apetece hacer y bueno esta es toda la 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 revista es una revista ya os digo genial y ahora vamos con la de punto de cruz que os va a encantar mirar es esta revista cuadros este paisaje ya me parece una preciosidad borda la primavera estos me encantan también este bueno es que es una revista muy muy bonita mirar empezamos con este atrapasueños chulísimo que se puede hacer un panel con él para la habitación bueno el salón donde queráis muy chulo nos viene esto como un tipo sampler que es monísimo de la primavera estos samples son ideales para usar y los que tenemos por ahí sueltecillos que no sabemos qué hacer a estos samples les vienen genial me encanta este sampler me gusta muchísimo luego tenemos aquí esta chica en este recogiendo amapolas a mí me gusta más las amapolas verlas en el campo no 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 recogerlas pero bueno está recogiendo las aquí tenemos estas casitas de las estaciones que me vuelven loca las estaciones primavera verano otoño invierno que se pueden hacer para ponerlas así juntas veis con un tope ahí que lleva de madera un colgador vamos vamos a hacer las separadas en cuatro cuadros cuadritos este es buenísimo van ahí paseando muy bonito este pues que os voy a decir castilla la mancha aunque tiene más pinta de ser holanda no no castilla la mancha pero a mí me recuerda castilla la mancha pero son tulipanes y mirar lo pone aquí en tierras holandesas pero claro yo vivo en castilla la mancha mis padres castellano manchevo porque me ha venido a la a la mente por castilla la mancha aunque me he dado cuenta enseguida que ese molino no no es de los nuestros y luego tenemos aquí estos que son preciosos 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 estos me gustan muchísimo me encantan estos cuatro me gustan mucho son mira amsterdam con sus bicicletas canales flores y casas una ciudad que enamoré invita a pasear muy bonito ahora estos cuatro me gustan muchísimo este que es el de la portada es una preciosidad la casa de mis sueños ahí por asturias por el norte vamos cantabria galicia país vasco me encanta me encanta me encanta ay qué bonito este también es precioso ahí el fondo el mar azul qué maravilla no es que tanto que me gusta aquí tenemos uno japonés así este le encanta a mi hija le encanta toda la estética así japonesa oriental muy bonito también estas flores que bonitas y bueno aquí vienen los esquemas vamos a ver no sé si viene alguno más pues yo creo que ya hemos acabado pues hemos acabado bueno como veis por el precio que tienen todos los gráficos que nos vienen son chulísimos estos cuatro son una maravilla este me encanta el de las estaciones que viene dentro también estos bueno que me este me gustan todos y es que por ese por el precio que tiene la verdad que compensa compensan las las revistas estas y ahora la otra parte del vídeo que es enseñaros los gráficos que he comprado os diré las diseñadoras y todo vale bueno uno de los gráficos que me he cogido en la página de my bobin es este me parece precioso tiene ahí el alfiletero del típico de tomate carrete de hilo la aguja y enganchada los corazones bueno me parece muy bonito este es de mastaco va no lo voy a abordar en blanco ya sabéis que yo con esta aplicación del cross steed me lo mantelo me lo mandaron en pdf y en y en saga vale directamente y aquí podemos cambiar esperar que estoy con una mano la tela la tela veis cambia ya bastante al quitarle el blanquito y bueno me parece precioso este es de mastaco va y luego me cogí otro que es esta preciosidad que es de eremina bueno mirar que os lo os lo lo miro y os lo digo es de anastasia eremina tiene unas cuantas casitas preciosas y a mí me encantó esta porque nos define mucho a los miembros de mi familia todos leemos tanto mis hermanos como mis padres mis hijas nosotros mi marido y yo y bueno pues este es ideal luego quiero hacer alguno más y por colores había otro que me gustaba más creo que es una casi la casita de los dulces y pero bueno poco a poco y cogí este se ve aquí en la bici como que hay alguien dentro comprando o la bici de la dueña y bueno es chulísimo pues estos son las dos nuevas adquisiciones que he hecho de de gráficos y ahora os dejo con el resto del vídeo donde podéis ver lo que voy a empezar las revistas y todo adiós bueno aquí tengo yo mi primer paso cada una tenemos nuestras manías cuando voy a empezar un gráfico que no es un kit que no están los hilos el primer paso es coger todos los hilos y meterlo en bolsitas de estas y luego ya cuando busco la tela ella me cojo una bolsa de proyectos de guardar proyectos un organizador y ya voy normalmente a mí no me a ver soy muy vaga y no me gusta ponerme a embobinar todos porque hay parte que hay muchos que están luego repetidos en todos los proyectos entonces yo lo que hago es cogérmelos y ponerlos directamente en organizadores en organizadores tipo a ver si tengo alguno por aquí os lo enseño tipo estos vale entonces yo aquí miro el número que me hace falta si con uno con este tengo pues tal si no si me hacen falta dos cojo dos y pongo las pegatinas que nos viene aquí las pego por una de las partes y voy enganchando todos los hilos hay veces que lo hago así si son muchos 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 lo que hago es coger las tarjetitas estas que nos enseñó Gemma de Pender Bunis como se hacía por ejemplo estas son en forma de corazón le hago el redondelito le pongo el el número y las engancho con las anillas estas que tenemos y ya está y lo hago así y así cuando yo recojo pues si tengo un número ya embobinado pues ya cojo toda esa madeja y lo embobino en el mismo y no tengo que tener 10 en madejas de lo mismo ni nada entonces bueno pues aquí tengo cuatro que ya están separados los hilos con lo cual en cuanto decida la tela con la que lo quiero hacer lo empezaré y mirar por ejemplo esta es la familia es de la diseñadora se llama cute broidery en el si lo cogí y os voy a enseñar el gráfico os lo voy a poner así mirar es este gráfico yo cuando lo se lo vi a ella se lo vi con era el padre y la madre y un niño el padre y la madre y un o la madre sola y un niño entonces yo la escribí porque yo tengo dos niñas que evidentemente son mucho más mayores que ellas pero a mí me recuerda pues cuando mi niña cuando nació la peque entonces pues laura tenía nueve añitos y digo bueno pues esto es así muy parecido las dos rubitas mi marido más castaño y yo no me suelo poner esto en moño la verdad pero bueno me gustó me gustó y dije bueno pues es un es un bonito diseño pues para ponérmelo para ponerlo en el salón o para tenerlo pues que es nuestro representa nuestra familia y la escribí y me dijo que sí que ella me ponía dos niñas el marido tal cual y entonces este es uno de los diseños que quiero empezar le he dado aquí en el veis porque aquí sale así y si le doy al ojito que ya os lo enseñé en el vídeo os dejaré por aquí el vídeo de como lo explico pues sale como queda ya 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 bordado y bueno pues me gustó más que nada por eso la tela no la iba no la no lo quiero coger en blanco tiene que ser una tela que destaque pero ya os dije que aquí tiene una opción no perdón 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 aquí tiene una opción donde nosotros podríamos elegir el diseño de la tela que queremos como la queremos más clarita más veis ya cambia bastante el diseño cambiándole un poquito el color de resaltan más los demás colores un tono así cremita o algo así le quedaría muchísimo mejor y bueno pues eso me faltaría decidir la tela y y ponerme con él bueno pues este es uno este es otro que yo le llamo casa con jarrones y os voy a decir ahora mismo cuál es en casa con jarrones este sí que le habéis visto uff qué mal a ver esperar un momento bueno pues es este la casa con jarrones es un gráfico precioso es de bueno pues este gráfico es los lo pondré en pantalla porque es live in stitch es una chica de ucrania y tiene unos cuantos más yo concretamente tengo cuatro que pienso hacer los cuatro pero quiero empezar por este me ha gustado este sí como tipo hay otro también de un carrito que también es como muy primaveral pero de ese me falta algún hilo tengo que mirarlo y bueno pues aquí ahora si queréis veis cuando termine de enseñaros los os abro un poquito los las bolsas para que veáis un poco los colores que tiene y bueno pues este es otro de los gráficos que quiero hacer esta esta es el color de la tela que le he puesto yo en la aplicación pero bueno se puede poner la tela que queráis pero mirad por ejemplo a mi blanca no me decía no queda mal pero no tampoco es que a lo mejor le vaya a poner esta pero no sé estoy haciendo pruebas vale lo que sí que la voy a hacer es en una lugana 25 eso lo tengo clarísimo y me faltan otros dos esta es la casa bueno este es otro de los que tengo como chicas comarca porque a mí me parece bueno a mí y a todo el mundo que haya visto el hobbit del señor de los anillos pues esta es la típica casa de los hobbit con su redondel así la puerta y el paisaje tan precioso y bueno esta es una de las chicas de de milla stitch stitch y yo tengo tengo compradas le he comprado una chica con él que está mirando un faro con un sombrero verde otra que es chica de otoño y este y voy a empezar por este los tres me gustan por igual la verdad pero voy a empezar por este y bueno pues ya tengo aquí los hilitos del trabajo y bueno pues me ha sido súper fácil coger los hilos con esta aplicación porque yo directamente me iba aquí me iba aquí o no a ver paloma céntrate si me iba aquí a ver no me iba aquí a la calculadora y aquí vienen todos los hilos entonces yo los deseleccionaba porque vienen todos seleccionados y iba marcando según iba metiendo estos no están seleccionados porque son de la nueva gama de colores del 1 al 34 a 35 no me acuerdo y los tengo en otro sitio y por eso no están seleccionados pero todos los demás como veis ya están metidos dentro de la bolsa todos vale y me falta de meter pues eso los de estos tres que es el 9 24 y 25 aquí puedes ver todos los números que hay hay o sea tiene 60 colores pues este seguramente que lo organice en tarjetitas seguramente y lo que voy a hacer es organizarlos del le voy a poner el número de dmc y el número aquí del 1 al 60 porque como aquí se puede organizar tanto por el número del dmc como el número de la posición perfecto y como lo voy a hacer con este aquí elegiré la tela en este seguramente que no se puede ser aunque las cruces me encanta como quedan pero puede ser que no se lo gana porque al estar toda cubierta pues no sé qué hacer como tengo muchas aidas también quiero darle salida entonces puede ser que use una ida 16 y el color voy a coger un blanco evidentemente porque no va a verse nada o sea es que es totalmente cobertura total entonces seguramente que me coja un blanco voy a coger un blanco estos no sé si van si están bordados en blanco bueno pues seguramente que me coja un blanquito un color crema de los que vea que yo que más tengo y ya está y use una ida 16 y esta es la tercera y nos pongo veis que corto el vídeo y nos pongo porque hay gráficos que son una sorpresa que voy a hacer y no quiero que se vean entonces por eso corto el vídeo no por otra cosa bueno el siguiente también que quiero empezar es este gatito estos gatitos son de esa es velana no me acuerdo ahora os lo pondré también por aquí también es una chica ucraniana y bueno tengo tengo yo creo que ahora mismo tengo todos los animalitos menos el pingüino creo que todos los demás los tengo y estoy haciendo el osito concretamente y estoy totalmente enamorada es que no puedo parar de coserlo o sea no he avanzado nada no voy a hacer vídeo de avances porque es que me tiene totalmente obsesionada el el osito y y el siguiente que voy a hacer va a ser va a ser este este gato que me gusta muchísimo y tengo aquí los hilos lleva poquitos no lleva muchos y me falta el 38 65 que lo he pedido que sí que lo tengo en otros pero por no andar compartiendo hilos en diferentes proyectos pues no este no sé qué tela ponerle no sé qué tela ponerle así a lo mejor más clarita a lo mejor una grisácea como hecho el oso tampoco le quedaría mal entonces puede ser que use la misma que usado para el oso porque como tiene también azulito el otro también tiene azulito yo creo que estos dos van a quedar muy bien en el mismo en el mismo color con tal de que se vean los copitos esos que tiene alrededor yo creo que sí que me va a quedar bien en la misma entonces usaré usaré la misma y lo haré y luego ya los otros la ardilla y todos los demás que quiero hacer a lo mejor van en un tono más en uno más más crema total más o sea eso más cálido no no frío y tengo otro pero que no he elegido todavía los hilos pero que os lo voy a enseñar que es esta casita que es de la misma chica que os he dicho antes antes live in stitch y de la que es de la casa con flores y estaba no sé si empezar por esta por la otra no lo sé porque las dos me gustan por igual tengo otras dos casitas más que lleva como setas en rojo y otras como más unas flores así más otoñales y me gustaría poner las cuatro juntas pero no sé por una de las dos voy a empezar pero de esta todavía no he separado los hilos creo que me faltan algunos pero creo que podría separarlos lo que pasa que el otro día me pegué una panzada separar hilos que no veáis y bueno os voy a enseñar un poquito esperar que desenchufo para poder echarlo para atrás los hilos mirar del gato tiene todos estos hilos aquí sólo faltaría el 38 85 38 65 a mí me gusta ponerlos luego en la tela y ver ver cómo quedan pero yo creo que en la que estoy haciendo el el osito es como un gris azulado esa la cogí en casa cenina va a quedar preciosa luego tengo por aquí la de la chica de la comarca que es la que lleva es la que más lleva 60 hilos que esto nos voy a organizar lo ya lo veréis en avances como lo organiza mirar todos los hilos que tiene tiene una gama de marrón es claro para todos los verdes esta gama es que me encanta me chifla me chifla mirar es todo para la chica ya os digo que me faltan sólo los de los de la numeración anterior al 35 que sí que los tengo pero los tengo que sacar quiero haceros algún borda conmigo algún tutorial a ver si me organizo este es el gráfico de la familia que ya os digo si alguna tenéis una niña dos niños tres niñas lo que sea se le puede pedir y ella por el mismo precio además de lo que cuesta el este te lo te lo hace mirar aquí tengo de una etiqueta y de dos porque me pedí una media colección de una etiqueta y los estoy usando también y bueno pues estos son lleva rositas de las niñas y tal y este también es muy chulo si son menos de menos de 40 o así lo suelo hacer en organizadores cuando suelen ser más ya me cojo las etiquetas porque para mí es más cómodo y mirar luego la casa con jarrones que aquí me faltan me faltan 4 pero esto ya ya tengo hecho el pedido con lo cual la puedo empezar cuando yo quiera y mirar qué tonos más más bonitos son preciosos va a quedar muy bonita la casa con jarrones y bueno pues nada que este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado akuna matata vive y deja vivir un besito adiós